Y esto es A Medias, un episodio carcelero y tocoronero con Rona Rizquez, nuestra invitada de hoy. Bienvenida Rona. Gracias a ustedes por la invitación. Rona es periodista, coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga, que es un conglomerado de periodistas, de El Pitazo, de El Pitazo, Runrunes y tal cual. Aquí es consultora en materia de seguridad y crimen organizado. Qué mejor persona para tener en este episodio. Rona es una de las periodistas que quizá más sabe, yo diría que es la periodista que más sabe de temas de crímenes organizados en Venezuela y acaba de publicar hace poco este libro que trata sobre el tren de Aragua y es que la primera investigación fuerte sobre esta banda criminal que ya está en toda Suramérica. Es el único tren que Chávez sí logró construir. Que todo el mundo lo escucha específicamente en Chile. Todo el mundo sabe del tren de Aragua en Chile. ¿Dónde más están? El libro se consigue en Venezuela, en el Buscón, en Cálatos, que son Paseo de las Mercedes y el centro Los Galpones. Se consigue con Editorial Dabar, se consigue por Amazon y en Chile, Perú, Ecuador y Colombia se consigue con Editorial Planeta. Buenísimo. Y Editorial Dabar, por su página web, los venden y te lo mandan a cualquier lugar del país. Incluso, bueno, a través de Amazon que lo mandan afuera. Sí, sí. Ah, bueno, y está en Barquisimeto. ¿En dónde? En la librería El Clip. En El Clip, sí. Qué bien. Sí, sí. Qué bien. Y ¿dónde más está el tren de Aragua aparte de Venezuela? Aparte de Venezuela, el tren de Aragua está en otros seis países de América, bueno, de Suramérica. Está en Chile, está en Perú, está en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Bolivia. Y, pues, ha tenido como unas pasaditas por la frontera en el Darién, en Panamá. Ok. Y, bueno, hay también la versión de que algunos de sus miembros, y específicamente uno de sus líderes, puede estar en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí. ¿Qué tal? Logró pedir el TPS. Wow. No sé si lo puedo pedir, pero bueno. Esperemos que no. Mira, Rona, queremos hablar justamente, a raíz de la toma de Tocorón que ocurrió esta semana, sobre este tema, ¿no? Porque se hace principalmente para desmantelar la banda del tren de Aragua, ¿no? Que fue como random esa... Y fue de la nada. Eso no fue como una cosa... Porque a mí me llamó gente de Maracay que están pasando que si tanquetas y veo una vaina y aquí está pasando prácticamente toda Maracay o Aragua está como... Tienes todas las células del tren de Aragua y la gente vive en expectativa de lo que esta gente dice. O sea, paga vacuna, está dañando los comercios. O sea, ahorita está como más fuerte. Bueno, no sé si está más fuerte que antes, pero esa es la vida en Aragua, para que sepan que está ahí donde está Tocorón. La gente que no sabe que Tocorón es una cárcel que está en Aragua. Exacto. ¿Cómo operaba el tren de Aragua desde la cárcel? ¿O qué es el tren de Aragua? Porque no hemos definido el tren de Aragua. Bueno, lo primero que voy a decir es que el único funcionario de una institución del Estado que ha dicho que la toma afecta o era para desmantelar o desarticular al tren de Aragua fue el fiscal general Tarek Williams. Porque en todas sus declaraciones y en los comunicados oficiales del ministro de Relaciones Interiores solo se habla de que hay bandas dentro de Tocorón de crimen organizado y redes de crimen transnacional, pero nunca se menciona al tren de Aragua. Cosa que es bastante extraña porque, bueno, todo el mundo sabe que el tren de Aragua opera desde la cárcel de Tocorón y el líder del tren de Aragua era el PRAN de la cárcel de Tocorón. Entonces, bueno, eso es una cosa que quería comentar porque es llamativo esto. Luego, pues el tren de Aragua nace, es una banda, una pandilla para, si nos ve gente fuera de Venezuela, que nace en una prisión. Eso, pues, no es necesariamente algo extraordinario en el sentido de que, por ejemplo, el PSC, que es la banda más fuerte de Brasil, primer comando de la capital, nació también dentro de una prisión y hay otras organizaciones delictivas que, pues, se han creado dentro de prisiones. Lo llamativo aquí es qué pasó después de que la organización se crea y cómo esta organización no solamente toma el control de la prisión y de alguna manera comienza a aplicar una especie de autogestión donde ellos controlaban todo. O sea, así como controlaban, también financiaban todo. Y cuando comienzan a financiar todo dentro de la prisión, eso implica, pues, o implicó la construcción de una discoteca, la construcción de un estadio de béisbol, la construcción de comercios, canchas deportivas, edificaciones un poco más sofisticadas, que eran las viviendas de los pranes. Y, bueno, otra serie, piscina. Le voy a dar aquí videos para que vean. Y hay un zoológico. Bueno, ya vamos a ir viendo eso. Pero lo que quiero decir es que, pues, la autogestión era... Se encargaron de todo. O sea, los presos asumieron todo lo que tenía que ver con lo que era la vida de la prisión. O sea, el espacio de la prisión. Y... Pero era como una alcaldía, como una... Algo así. Una comuna. Algo así. Eso es lo que yo estaba pensando. Está mejor administrado que muchos municipios. Algo así. Era como una especie de alcaldía. No había un tráquida dentro de... Bueno, exactamente no. Pero imagínate tú que había una tienda donde tenían avisos afuera. O sea, como unas calcomanías de que vendían ropa valenciaga, ropa buchi y marca... Bueno, no sé si es malo decir las marcas o no. Nike. O sea, eran los logos que tenían afuera y, efectivamente, pues, vendían ese tipo de ropa. Porque, bueno, a los pranes del tren de Aragua... Les gustaba vestirse bien. Les gustaba. O les gusta vestirse bien. Sí, así es. Claro. ¿Qué pasó con los pranes cuando tomaron la cárcel? ¿Los detuvieron? Al parecer no hubo... ¿No encontraron pranes ese día? No hay rastro de los pranes. O sea, no se sabe nada de qué pasó con ellos. Lo único es que cuando entraron las autoridades, pues, los pranes no estaban allí. ¡Qué raro! Sí. O sea, eso fue muy, muy raro. Pues, no se sabe. Después, por supuesto, apareció este túnel gigantesco. Sí. Este, que según el Chihuire llega hasta Perú. Habría que mirar. Sí, el Chihuire. Hay un video del túnel larguísimo. Sí, sí, sí. Sí. Y no sabemos si los pranes salieron por este túnel o si salieron por otro lado, por la puerta o en alguna de las camionetas. Estas, ¿sabes? Estas camionetas que hay por todo el país que son así, grandísimas. No voy a decir la marca para no rayarlos. Tu camioneta blindada. Sí, pero que no para nadie. Que no paran en ninguna alcabala y que nadie. Bueno, ese tipo de camionetas que las usan algunas personas que tienen mucho dinero, pues, también son las que usan los pranes. Y la razón es porque eso no lo va a parar nadie. O sea, ninguna alcabala policial va a parar esa camioneta. Claro. Tú solamente para evitar alcabala tienes que no tener placa. Y listo. Sigues de largo. Sigues de largo. Claro, pero no un Chevette. No puedes. Claro. Tienes que tener una camionetota. Sí, una camionetota negra, de ese tipo. Blindada y con vidrios negros. Que nadie puede ver quién está dentro. Claro, es que veo que es un espejo para uno. Capaz por eso tienen las luces altas en Valtamira, las 12, porque no ven nada. Entonces, no encontraron los pranes y hubo un despliegue de 11.000 funcionarios, según dijo, desde el presidente para abajo. Sí, no, es que hay un comunicado formal que salió publicado en las redes del Ministerio de Relaciones Interiores donde se hablaba y pues se dice que eran 11.000 hombres que iban a tomar la prisión de Tocorón y efectivamente trasladaron. Un montón de grupos policiales. Sí, incluso trasladaron funcionarios de Caracas, de los grupos de élite, por ejemplo, el grupo BAE, el famoso grupo BAE histórico de la Policía Científica, del CICPC, llevaron a funcionarios de distintos cuerpos y de distintas fuerzas para hacer lo que sería la toma de Tocorón. Sin embargo, pues la toma se hizo efectivamente. Los funcionarios entraron a la prisión, la prisión fue desalojada, trasladados. No hay, en realidad yo no tengo conocimiento, no sé si lo han dicho, la verdad no estoy, no lo conozco, a dónde específicamente los trasladaron, pero se supone que los trasladaron a otros centros de reclusión. Ah, la prisión quedó vacía. La prisión quedó vacía, exactamente. Entonces, bueno, eso efectivamente, eso se logró. Pero, ahora, el punto es que, obviamente, lo que no se consigue fue la detención o los que no estaban allí, o sea, estaban todos los presos, pero los que no estaban eran los planes y otro grupo. O sea, se habla, pero esto es muy especulativo, de que no aparecen 500 presos, no aparecen no sé cuántos, o sea, la verdad no lo sé. Sí, no. No, y si había un túnel. Había un túnel, no hay información, uno sabe a veces. Cualquiera se puede escapar. Ahora, esta era una prisión grande. Era una prisión grande. Imagínate que tenía, dentro de la prisión, dentro, un estadio de béisbol. Y este estadio de béisbol, o sea, además, con todas las características de un estadio profesional, incluso con grama, con una grama chévere, casi que mejor que la del universitario. Es que salían videos de vez en cuando, de ese tipo de cosas. Sí, claro. Así es. Discoteca, la discoteca Tokio, famosa. Sí, tenían, por ejemplo, tenían, aparte del zoológico, tenían caballos y tenían ganado y tenían un área para el ganado, tenían una cochinera, tenían caballerizas, o sea, áreas bastante amplias. Además, tenían como, había unas zonas, que son esas que se ven en estos videos, que salen como unos ranchitos quemándose. Sí. Que eran como un mercado, que era también grande. Entonces, tú caminabas por ahí y había... Y eso era dentro de la prisión. Eso era dentro de la prisión, claro. Yo pensé que eran las afueras. Pero tú entraste, ¿verdad? No, no, tú lo viste. Yo entré a la prisión, claro. Sí, sí. Para escribir el libro. Porque ya tú sabías lo que ibas a ver. Bueno, ¿sabes qué? Ahí uno le da como una sensación un poco... Es increíble, porque no quiero decir lo que... O sea, todo lo que nos hace la situación en la que vivimos en Venezuela y como vivimos los periodistas. Pero empiezas a sentir como que, ¿será que lo que vi? Sí, lo vi. O sea... Claro. Es increíble. Es increíble. Es inaudito lo que está pasando. Es inaudito. Entonces, cuando lo volví a ver, cuando vi las fotos y los videos, incluso los videos oficiales del propio ministro, yo decía... Sí, lo vi. O sea, todo lo que vi... No lo inventé. O sea, no lo soñé. O sea, es increíble, de verdad. Porque es que todavía uno... Eso, o sea, es como... No lo procesa mucho. No lo procesas. O sea, no lo procesas. Tú me mostrabas de que el zoológico tenía hasta las inscripciones, tipo, para explicar los animales. Sí, déjame buscar aquí. Esa foto que tú tienes allí, la vamos a poner en el video acá en YouTube. Porque decía, no sé, guacamayos. O sea, ustedes la ponen después. Sí, sí, pero si quieres léenos lo que dice ahí. Bueno, la foto... Lo que pasa es que yo estoy medio ciega, pero dice guacamayos. O sea, es la jaula donde estaban los guacamayos. Y entonces aparecía el letrerito ese que hay siempre frente a cada jaula en los zoológicos, donde te describe qué tipo de especie es y las características. Bueno, eso estaba en la prisión de Tocorón, en el zoológico, con cada especie, en cada jaula de cada especie. O sea, hay zoológicos fuera de la cárcel que están mucho peores que eso. Claro. O sea, es que yo estoy imaginando... El de caricuado. Yo recuerdo que los animales se morían de hambre. Es como la cárcel, la casa cárcel que se hizo Pablo Escobar. Ajá. Más o menos, como con los hipopótamos por ahí. Con hipopótamos por ahí. Bueno, aquí no había hipopótamos, pero había... Había flamingos. Había, no, y avestruces. Había avestruces. Sí, y había algo que llaman como una especie de... Ay, un zamuro real, una cosa así, que es blanco. Y también un pavo que es como albino, que supuestamente solamente... Yo revisé para escribir el libro. Ajá. Y eso solamente es una especie que la hay solo en Indonesia y en no sé dónde. O sea, que hay tráfico de animales. Bueno. Bueno, animales silvestres. De fauna. O sea... Fauna silvestre. Sí, o sea, la verdad, no sé si esos tráficos... Yo creo que los compraron de forma legal. No lo sé. Y yo mirando rica... Ana mirándome, ¿qué tú crees? Que pidieron factura con Riff. Pidieron un Riff. Mira, yo te quería preguntar de... Tú des eso y te dices, ¿qué cosa está increíble? ¿Qué más viste o qué cuentas en tu libro? Porque hablas también de que robaron un tigre al circo de los hermanos Lasca. Sí, hay un cuento ahí súper, súper loco. Y es que... No, de los hermanos Valentinos. De los hermanos Valentinos, perdón. ¿Lo robaron? Sí, o sea, ellos tenían su carpa en el centro comercial Los Aviadores, que es un centro comercial que está no cerca de Tocorón, pero sí está en la vía hacia Tocorón. Y en el estacionamiento habían montado la carpa, no sé qué. Y una noche, pues, o sea, al día siguiente no aparecía uno de los tigres. Entonces, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está el tigre? No sé qué. Tal. Bueno, resulta que se empezó a denunciar que el tigre se lo habían robado personas de la prisión para llevarlo a la prisión. Entonces, bueno, empieza todo el tigre y encoge. Lo que sale públicamente, en ese momento, el gobernador del estado de Aragua, era Tarek Laisami, y lo único que salió públicamente fue una nota de prensa de la gobernación negando el robo, pero había varios periodistas que habían conseguido con fuentes el hecho de que, mira, sí, el tigre se lo robaron y se lo robó la gente del tren de Aragua. Entonces, bueno, eso queda ahí. Sí, el gobernador desde el momento niega ese robo, pero después resulta que efectivamente el tigre sí se lo habían robado. Entonces, lo que hicieron para devolver... Le querían sacar cría a otra tigrita que tenían en él. Sí, exactamente. Para mejorar la raza. Para mejorar la raza. Entonces, lo que terminó pasando fue que el tren de Aragua, pues, los líderes se comprometieron a devolver el tigre, pero, a cambio, el circo de los valentinos o los valentinos deberían montar una función gratis para los hijos de los presos y de las personas que viven en la localidad de Tocorón, que es un pueblo que también está controlado por el tren de Aragua. Entonces, bueno, así se resolvió. O sea, a cambio de darle su tigre. Y de que no se dijera más nada del asunto. ¿Qué tal? Pero eso ocurrió, pues. Eso ocurrió. O sea, tú dirías que el tren de Aragua controla más Aragua que el mismo gobernador. Mira, yo no sé si controla más Aragua que el mismo gobernador, pero, como lo comentabas tú al principio, efectivamente, todo el delito en Aragua, o sea, está controlado por el tren de Aragua. Y eso no lo digo yo. Pues, tú hablas con gente allá, con funcionarios policiales, con todo. Y todo el mundo te dice, no, eso es el tren de Aragua, eso es el tren de Aragua. Y, además, el hecho de que puede haber un grupo o alguien que actúe al margen o a espaldas del tren de Aragua, pues, eso implica que para ese alguien va a haber una sanción que puede ser, incluso, pues, la muerte, ¿no? Ahora, dos preguntas sobre el tren de Aragua. Uno, ¿por qué se llaman tren y qué tiene que ver, por ejemplo, con el tren del llano o los otros trenes? Porque ese era un tren que se iba a construir, ¿no? Hay como varias historias, ¿no? Hay varias hipótesis. Hay gente que, bueno, hay gente o lo que se dijo tradicionalmente era que era el tren de Aragua porque ellos habían salido del sindicato que estaba construyendo ese tren que nunca se terminó de construir en el centro del país. Que uno lo ve en la carretera de Maracay. Que uno lo ve en la carretera, sí, que están ahí las bases de ese tren ahí gigantesco. Abandonado. Y ahora quedaron con la publicidad. Y ahorita hay publicidad del gobierno. Hay publicidad en esas bases. Tú puedes creer. Y hay una publicidad hasta de mercados así, sale como una carabota. Hay publicidad de la gobernación de Aragua en una obra inconclusa que, además, se robaron esa plata porque estaba demostrado, ¿no? Bueno, no solo eso. Ahí también hubo un tema medio extraño porque eso lo estaban haciendo unos, creo que europeos, no sé si españoles. Y de pronto, entonces, con los cambios de la mentalidad y de la ideología, pues, entonces pasaron a que los iban a terminar unos chinos. Y resulta que, por ejemplo, en Barquisimeto, en lo que es la estación del tren, yo, de hecho, tengo fotos ahí con los vagones que estaban ahí para activarlos y no los pudieron activar porque la tecnología de los chinos con la de los otros era incompatible y tal. Bueno, X. La estación del tren, ¿te refieres a la que iba a ser el terminal? Claro. Que no terminaron. No, pero ahí estaba, eso estaba bien bonito, ¿sabes? Donde estaba el restaurante, el tren o el ferrocarril o el... Ah, claro. Es que ahí había una línea de ferrocarril que llegaba allí, pero yo nunca la vi funcionando. No, no funcionaba, pero tenían los vagones nuevos allí. Ah, yo no sabía eso. Sí, y esa estación estaba terminada, bella. Para funcionar como estación de ferrocarril. Claro, como estación de ferrocarril. Pero bueno, eso nunca se terminó. Nunca se terminó. Ahorita es un lugar donde venden pepitos. Ah, imagínate. Literal. O sea, el tren es una cocina. La gente sale de ahí con unos pepitos. ¡Guau, guau! Se llama el tren. Exacto, bueno, ese sitio. Y bueno, entonces... Impresionada. Entonces, esa es una de las hipótesis. Que se llama así porque vienen del sindicato. Porque vienen del sindicato y del tren. Pero la versión que yo conseguí con algunas personas que en algún momento tuvieron contacto con la organización es que ellos le pusieron el tren porque, bueno, había... Estaba esa moda de que muchas de las bandas que estaban surgiendo en Venezuela se llamaban trenes. El tren del Llano, el tren del Sur, el tren de Guayana, el tren del Norte. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces nosotros somos el tren de Aragua. Y ya. Claro. Pero que no tenía nada que ver con sindicatos. De hecho, es poco probable que tuviera que ver con sindicatos, pienso yo, porque en lo que yo puedo indagar, la mayoría de los creadores y los líderes, pues ninguno ni siquiera tiene registro de haber trabajado nunca en su vida por lo que pude revisar. O sea, entonces es poco probable que tuvieran... Claro. O sea, guau, viste, desmontando fake news. Yo juraba que era eso. Sí, o sea... Y yo lo decía a la gente. Yo decía, viste que es por esto. No, es que surgen, exacto... Claro, porque es que al final no tiene información oficial. Yo tengo preguntas, o sea, yo sé que todo el mundo sabe que es una organización criminal y esas cosas, pero ellos se basaban... O sea, que su existencia era... Había crímenes específicos o simplemente eran criminales en general. No, ellos básicamente, pues obviamente, o sea, ellos comienzan con algunos delitos puntuales. Por ejemplo, ¿recuerda cuando estuvieron en Venezuela muy, no sé si llamarlo de moda o que eran muy frecuentes los secuestros? Bueno, ellos eran secuestradores. De hecho, en el libro hay una historia de un corresponsal del New York Times en Venezuela que fue secuestrado por una organización en esa zona y pues todo apunta a que fue el tren de Aragua. Este, entonces, ese era uno de los delitos como emblemáticos también. Esto que fue también una práctica muy común acá, que era como el secuestro de carros. ¿Te acuerdas? No. ¿Te acuerdas que se llevaban tu carro y después te llamaban y te decían, mira, tenemos tu carro, si nos das mil dólares, te lo entrego, está en el asesoramiento tal, velo a buscar. Entonces, bueno, eso también lo hacían y la gente iba y pagaba el rescate incluso directamente en la prisión en efectivo. Entonces, esos eran algunos de los delitos que les cometían. Era la época en la que los dólares eran ilegales. Claro. Entonces, conseguir los dólares ya era un peor. Ya era un rollo. Exactamente. Y además, llevarlos para allá, imagínate la broma, ¿no? O sea. Sí, podías pasar por un alcaval y si te conseguían dólares. Exacto. Entonces, tú estabas cometiendo un delito para zafarte de un delito. Claro. Entonces, era todo un enredo. Entonces, bueno, ellos comienzan, o sea, comienzan no, pero digamos, esos eran como de los delitos como más fuertes y, por supuesto, siempre la extorsión. O sea, el cobro de vacuna, a los comerciantes, a los empresarios, a los mismos presos, porque la primera extorsión es la causa. O sea, la causa es, de alguna manera, una extorsión que le cobran los pranes al resto de la población penal para que puedan estar presos. Es como un condominio. Es como un impuesto, así como un condominio. Por vivir ahí. Es la rega en la mayoría de las prisiones de Venezuela. En todas las prisiones que tienen pranes, eso se paga la causa. ¿Y qué es el carro? El carro es como decir la banda. O sea, en vez de decir tengo una banda o tengo una organización criminal o tengo un carro. Este es el carro. ¿Y solo funciona dentro de la cárcel? El carro se llama como a lo que funciona dentro de la cárcel. O sea, entonces, como si fuera un organigrama de una empresa, imagínate. Una jerarquía. Exacto. Está el jefe, están los vicepresidentes, tal no sé qué. Bueno, esto es igualito. Y toda esa estructura es el carro. Ah, mira. O sea, que el carro se le llama la estructura de la banda. De la banda, sí, sí, sí. Ok. ¿Y cómo funciona una mega banda? Porque ese es el problema del tender agua está aquí y está en Lima. Y está en todos lados. El que está en el plan de Tocorón mandaba, ¿cómo supervisaba lo de Lima? ¿O funcionan de distintas formas? No, no, no. ¿De una forma horizontal? Era, no, este, es piramidal. O sea, el jefe principal, esto, ojo, esto es muy importante porque esto se logra, o yo puedo decir que puede llegar a esta conclusión a partir de las investigaciones que fueron revelando la policía de Chile, la policía de Colombia y la policía de Perú, que cada vez que agarraban a personas que supuestamente eran del tren de aragua en sus países, o sea, en Perú, en Chile y en Colombia, y les incautaban los teléfonos, en los teléfonos conseguían conversaciones, audios, donde comenzaron a conseguir que estos audios no era que, mira, ¿qué me vendes? No sé qué, o vamos a matar no sé quién, sino que además decían, bueno, hay que preguntarle al niño, o mira, ya yo hablé con el niño, ¿te hablaste con el niño? ¿Qué dice el niño? O sea, había como toda una, un reporte a Tocorón, o sea, como que es allí donde se... Todo centralizado. Es allí donde se evidencia que exactamente, que todo está centralizado y que pues estamos hablando de una expansión, porque si fuera de otra manera, uno pudiera decir, bueno, no es una federación, o alguien que se quedó con el nombre o está usando el nombre, ojo, hay imitadores también del tren de aragua, gente que se hace pasar por tren de aragua, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el sentido de decir que es del tren de aragua? Claro, o sea, tiene nombre entre los criminales. O sea, ya no es cualquier cosa, exactamente, tiene un nombre. Entonces, bueno, esto también juega, esto es otra cosa que puede pasar, que muchos pueden decir, son tren de aragua, y en realidad no lo son. Y ha pasado que el tren de aragua desmiente y dice, no, nosotros no cometimos ese delito. Bueno, hubo unos casos donde en este, uno de los escándalos que salió el año pasado fue que comenzaron a conseguir personas muertas descuartizadas en bolsas negras en Bogotá, en distintos sitios de Bogotá, y este, eran, creo que al final fueron como 23 personas o algo así. Uy. Entonces, estos cadáveres, cuando la policía empieza a investigar, aparece el primero, aparece el segundo, aparece el tercer, y cuando ya van como por 15, esto fue el tren de aragua. Entonces, empiezan a identificar que se trataba de una especie de guerra entre el tren de aragua y grupos locales por el territorio para la venta de drogas. O sea, pero también, claro, o sea, comercializan droga en menudeo, en pequeño, pues. Pero aparte también, el mismo tren empezó a tratar de aclarar que no todos esos crímenes los habían cometido ellos. Entonces hubo, no, quizás un desmentido, ay, mira, nosotros no fuimos, pero sí había como esa forma de que ellos estaban intentando aclarar como que no estaban todos haciéndolo ellos. Y pues, es probable, incluso que muchos de los delitos que ocurren en otras partes también no necesariamente sean ellos. O sea, eso no hay que descartarlo. Ojo, no tengo como... Igual no quiere decir que ellos no se exportaron a otros países. No, 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 sí. Sí, eso fue gracias a la migración venezolana, ¿no? O sea, a ver. O venía de antes. O venía de antes. Porque uno ve la correlación y muchas veces cuando se estudia como el éxodo venezolano y cuando entran ilegalmente dicen que las personas, las que son más vulnerables, también están muy vulnerables a ser como captadas en los grupos criminales en las fronteras. El tren de Aragos también tiene un papel ahí, ¿no? Sí. O sea, yo diría que no es que esto es una consecuencia de la migración. Todo lo contrario. O sea, ellos también comienzan a salir porque en ese momento, o sea, acuérdense, por ejemplo, yo no sé, yo siempre digo que Venezuela, o por lo menos mi vida, tiene un antes y un después de 2017. Que si aquí hicieran Argentina en 1985, sería Venezuela 2017. O sea, para mí esto marca la vida o nos marca como país en muchos sentidos. Entonces, recordemos que empezamos, estábamos viviendo en lo que los expertos luego denominaron o etiquetaron como emergencia humanitaria compleja, que supuestamente sigue hasta hoy. Sí. Pasando en el país. Tenemos un episodio con Susana Rafali sobre eso. Ah, bueno, Susana sobre todo, claro, imagínate. Hace tres, cuatro episodios hablamos con ella. Hace tres, cuatro episodios hablaron y salimos así. Claro. Y dice que está incluso peor. Claro. Entonces, esa emergencia humanitaria compleja que implicaba que no había comida, que no había medicinas, que no había trabajo, que no había billetes, que no había transporte. Que no había oportunidad, que casi que las universidades, o sea, tampoco no le pagaban a los profesores. Que la economía estaba destruida. Destruida, que estaban mandando estudiantes en las protestas, que estaba una OLP y una FAES matando gente en los barrios. Entonces, en medio de todo eso, los presos o los privados de libertad, pues nada, comienzan también a buscar mecanismos de sobrevivencia. Porque imagínate si los que estábamos en las ciudades, estábamos como estábamos, cómo podían estar las personas que viven en las cárceles venezolanas, que ya sabemos cómo han sido históricamente las cárceles venezolanas. Entonces, bueno, lo primero que ocurre ahí es que empiezan a identificar, además, todas las organizaciones de crimen organizado siempre van a buscar mercados para sus delitos. Entonces, ahí se combinaron dos cosas. Uno, esa necesidad de sobrevivencia. Y la otra, esa necesidad de buscar otros mercados y otras rentas para, justamente, para poder seguir sosteniendo la organización. Entonces, bueno. La emergencia humanitaria compleja también exportó, sin querer, el crimen organizado a la región. Claro, porque... Que les afectó tanto que afectó a los malandros. A todo el mundo. Los malandros no tienen a quién robar, porque no tienen nada. Claro, a todo el mundo. Y entonces, lo que sí fue, a mi modo de ver, pues, y yo creo que eso es una cosa que todavía, yo lo menciono como algo que hay que estudiar, porque en realidad me parece que es muy interesante. Y es que una de las cosas también que tenemos que considerar es que cuando los gobiernos o los estados de los países a donde estaban huyendo los venezolanos para refugiarse por toda la situación que se vivía, comenzaron a poner restricciones y comienzan a poner limitaciones. O sea, la situación en Venezuela no mejoraba. Es decir, la gente no iba a dejar de salir de Venezuela. La gente no iba a dejar de intentar buscar unas oportunidades también de sobrevivencia. Entonces, cuando empiezan a poner estas restricciones, eso no implicaba que la gente no iba a seguir pasando. Es como lo del Darién. O sea, tú podrás decir que esa es la selva más horrible del mundo y que iban a matar todo el mundo, pero la gente va a seguir yéndose porque siente que esa es la única oportunidad que tiene de sobrevivir. Y es así como que estás en esa posición donde, ¿qué tengo que perder? Ya no tengo nada que perder. Entonces, en ese mismo momento, la gente comienza también a salir del país. ¿Y qué pasa? Las organizaciones criminales son situaciones perfectas para las organizaciones criminales. O sea, ¿por qué? Porque ellos viven de lo ilegal, de lo irregular. Entonces, ¿qué iban a hacer? Bueno, tráfico de migrantes. Ese era el negocio. O sea, vamos a empezar. Hicieron ese negocio también. Claro. Entonces, empezaron a meterse. Y dije, bueno, a este montón de gente, yo les hago la tramoya. Exactamente. Yo los paso, yo les consigo, yo los llevo, yo no sé qué. Claro, era como la causa de la cárcel, pero... Claro. Yo les cobro para dejar. Cuando llegaron a tener incluso control de algunos pasos fronterizos, ni siquiera era que yo te paso y me pagas. No. Si tú quieres pasar... ¿Tú quieres pasar por aquí? Págame. Me tienes que pagar, papá. Claro, eso se convirtió en el peaje. Exactamente, en un pago de peaje. Y es muy peligroso porque a veces hay enfrentamientos y todo. Claro. Entonces, este tipo... Y ojo, es importante. Esto no solamente era en la frontera Colombia y Venezuela. Esto es en la frontera con Perú, con Chile. O sea, ellos llegaron a tener, o tienen el control de todas estas... O sea, de pasos fronterizos en esas... Yo sé que sigue pasando ahorita. Claro. Porque he leído y me han contado de personas que han cruzado que la frontera entre... O sea, entrando a Chile, que es horrible. Sí, claro. Es horrible que pueda haber tiroteos. O sea, hay mucha violencia en las fronteras de países latinoamericanos cuando se trata de inmigrantes. Así es. O sea, ya sabemos eso, pero ahora imagínenselo que hay enfrentamientos y que uno de esos sea por el tren de Aragua. Claro, no. Y además, entonces, eso. Eso se convirtió en otra fuente de ingreso, en otro negocio para el tren de Aragua. Es decir, lo que los gobiernos creyeron que iba a ser una medida de que no, ya no va a entrar más venezolano para acá porque los migrantes... No. Porque el problema es que no se entiende que el problema, valga la redundancia, no son los migrantes. O sea, el problema es la situación que vive Venezuela y el problema que deben enfrentar los gobiernos en general es el crimen organizado y no a los migrantes, ¿sabes? Entonces, esa es una... Ahora, hay algo que es interesante y es que este tren... Ahorita tiene, digamos, un poder importante, pero ¿pudiera haber un punto de no retorno en el que el poder sea básicamente indetenible por el Estado? Lo que pasa es que cuando hablamos de crimen organizado, o sea, no todo el crimen organizado, hay características que son similares, pero no todo el crimen organizado en todos los países es igual. Entonces, el caso de México tiene unas particularidades. El caso de lo que es Centroamérica tiene otras, el caso de Colombia tiene otra, el caso de Brasil tiene otra y, por supuesto, el caso venezolano tiene otra. O sea, decir que de pronto esto... Ya el hecho de que el tren de Aragua tuviera el control de la cárcel de Tocorón y que, lamentablemente, las propias autoridades tuvieran que decir que estamos recuperando, el Estado está recuperando la prisión, eso implica que, efectivamente, en algún momento la habían perdido. Entonces, se habían perdido el control de una cosa que a lo mejor puede ser pequeñita versus todo el territorio de un país, pero que era un pedacito del país. Entonces, eso se había perdido y se está recuperando. Eso significa que, bueno, que aparentemente el Estado sí tiene la capacidad para recuperarlo. Eso es una buena noticia dentro del escenario. Pero lo que ocurre realmente es que, y eso también tiene que ver con el tema de migración, que cuando hablamos de crimen organizado tenemos que pensar que el crimen organizado no tiene ni fronteras ni nacionalidad. O sea, el crimen organizado no es un problema de un país. El crimen organizado es un problema, en este caso, de toda la región, de toda América Latina. Y no solo por el tren de Aragua, porque, insisto, no es el tema de la nacionalidad del grupo criminal, porque estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo. Hemos visto la situación en Centroamérica, en Colombia, etcétera. Sino que el crimen organizado quizás ha logrado lo que en algunos gobiernos no necesariamente trabajan de manera constante, que es trabajar en cooperación y en alianza. Entonces vemos, por ejemplo, cómo un caso que fue súper emblemático, que fue el asesinato del fiscal paraguayo Pechi en Cartagena durante su luna de miel. Ahí no es verdad. Exactamente. Este fiscal, que era de Paraguay, fue de luna de miel a Colombia, a Cartagena. Y cuando estaba allí, es asesinado. ¿Quiénes fueron los sicarios de ese fiscal? Dos venezolanos. Pero ¿quién los contrata? Unos colombianos que, a su vez, fueron contratados por unos, que todavía no queda muy claro quiénes eran, si eran uruguayos o brasileros, para matar al fiscal. Es decir, Paraguay, Colombia, todos se pueden relacionar y todos pueden trabajar el uno para otro cuando lo necesitan. ¿Cómo funciona? Hay un LinkedIn de malandro. O sea, es como, mira, yo te paso un contacto. Es que yo lo estoy pensando. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se conocen? Como si fuesen los gobiernos, pero a un nivel no oficial, ¿sabes? Un nivel tramoyero, abajo, oscuro. O sea, es un mercado. Ahí está un mercado. Tienes todo un ecosistema ilegal donde hay un montón de cosas y ellos trabajan ahí. Entonces, imagínate vivir en ese mundo. Tú tienes los contactos, tú sabes a quién preguntarle, tú sabes con quién hablar, pero uno no está ahí porque uno es buena gente. Claro. Pero bueno, es buena idea el LinkedIn. Malandrín, le pueden llamar. Malandrín. Pero es muy loco. O sea, me parece insólito que una gente de Brasil y Uruguay contacte unos bogotanos o X, unos colombianos para contactar a unos venezolanos. Tenés que ver más series de narcos. No, es que las he visto, pero a veces parece que es mentira. El Señor de los Cielos. Sí, bueno, uno supone que es ficción, exacto. Un cuento ahí chino, pero cuando tú ves la vaina y te dicen no. Imagínense una serie de la cárcel de Tocorón. Dios mío, la gente va a decir, ¿por qué inventaron tanto eso? Y no invento. Hay piscinas, que seguro está mejor que muchas piscinas. No solo hay piscinas, hay lujos. Hay fiestas, ¿no? O sea, tú cuentas algunas de esas cosas en el libro. En la cárcel de Tocorón, pues yo no tengo como, no recuerdo en este momento, pero artistas, artistas famosos que llegaron a ir para allá, internacionales. A tocar. A tocar. O sea, a tocar ahí y les pagaban así billetes sobre billetes y seguro todo tranquilo, que aquí no te va a pasar nada. Esto es seguridad absoluta. ¿Y cómo tienen, cómo dicen que sí en el sentido de, no puede ser que no por tema de miedo, pero cómo no te da miedo ir también? Claro, ahí entra esa doble cosa donde es imposible juzgar, calificar y hasta especular. Claro, o sea, ¿cómo por qué dices que sí o cómo si dices que no que te pasa? O sea, es como que está, no sabes. Yo creo que hay en esos casos ahí que está en los zapatos de cada quien para tomar la decisión. No, yo digo, si le dices que sí, bueno, es por tu propia, por tu vida, ¿no? Claro. Porque no sabes si decir que no te puede acarrear un secuestro o cualquier cosa. Sí, sí, sí. Imagina que te digan, Ricardo, hacerme un stand-up ahí en tu corazón. ¿Tú crees que les guste...? No. Sí, yo puedo hacer unos buenos chistes. ¿Ya para qué? Ya no hay cárcel. Ya no hay cárcel, ya no hay gente a quien hacerle chistes. Pero me parece súper raro el hecho de que es como el Miraflores del Tren de Aragua y que ya no haya nadie ahí y que nadie sabe qué están diciendo. ¿Dónde están las operaciones ahora? ¿Para dónde se mudaron? ¿Qué hicieron? ¿Sabes? Es como yo no creo mucho que estén desmantelándolo. O sea, a ver, hay varias cosas. Vamos a poner en contexto. Tenemos lo de Tocorón y vemos la diferencia de cuando fue con el Coqui. La operación fue distinta, pero ¿por qué crees que fue distinta? Y no sé si tienes información de lo que está en la Cota. Sí, una fue más violenta que la otra. O sea, fue mucho más violenta y al final eran grupos que controlaban parte de un territorio nacional. Esta parte, en este fue distinto, pero uno pasó el rato, si estaba cerca de ella, escuchando tiros. Sí, recordamos que el Coqui era como el líder de la Cota 905. Se puede decir que es Pran, porque no estaba preso. Sí, o sea, no importa, se llaman Pranes también los de la Cota. Sí. Hay algo que eso sí está, o sea, lo han dicho, no lo estoy inventando, y es que hubo un momento en donde el gobierno fue, a ver, no es que les dio la mano, pero quizás hizo la vista gorda en la crisis y esos Pranes tenían poder en parte de la población porque les daba, entre comillas, beneficios, ¿no? Y ahora esta política, y que muchos se sorprendieron de que ahora están atacando al Coqui. El Coqui está muerto, ¿verdad? Sí. Y ellos lo mataron. Sí, sí. Él huyó y lo mataron. Y mucha gente en la Cota, y mucha gente en la Cota contaba cómo le daba miedo llegar a tal hora, cómo siempre estaba la expectativa que podrían estar rándome en tu casa, de que tenías que pagarle a la gente, que te daban, entre comillas, protección, pero otras personas estaban, y que agradecidos porque no había presencia del Estado. Y la política, o pueden buscar en internet, cuando fueron a, entre comillas, desmantelar la banda del Coqui, fue bastante violento. Y el contraste con Tocorón a mí me llama la atención. O sea, lo quería decir que me parece súper... O sea, dejo un signo de interrogación ahí. Sí, o sea, hubo como unos ranchos prendidos en candela, pero no hubo ni un muerto en la toma de Tocorón. No sé, información oficial sobre personas muertas no hay. No hay. O sea, hay como algunas versiones allí de que todavía están esperando que sea alguna lista de heridos, muertos, pero en realidad oficialmente no hay ningún reporte ni de personas muertas, ni de personas heridas. Solo este militar que murió de manera accidental. Y los videos, no ha habido videos de tiros, digamos. No hay videos. Había cosas quemadas. Había cosas quemadas, sí. Y pues eso, no hay... No parece que hubo enfrentamiento. Hay unos videos de unas personas heridas, pero en realidad nunca se... O sea, yo no, por lo menos yo no confirmé si el video era efectivamente de Tocorón o no, o si era de ese momento. Pero esos videos sí circularon también cuando estaban circulando los videos de las cosas quemadas y tal. Hay varias cosas allí. Y bueno, yo creo que efectivamente, pues sí, uno supone que un operativo debería ser... O sea, que deberían ser operativos similares porque, bueno, te estás enfrentando a grupos armados, a bandas, pero hay dos cosas, ¿no? En el caso del Coqui, era un área abierta, era en medio prácticamente de la ciudad. Pues era como que diferente el escenario. Yo no soy experta como para decirte, en ese caso había que actuar de tal manera y en este otro. Pero son dos escenarios diferentes que yo creo que eso es un factor que debe jugar al momento de tomar un sitio. O sea, no es lo mismo tomar un sitio cerrado o supuestamente un recinto, pues, que tomar una urbanización o un barrio, que es un poco lo que... Que más abierto. Claro. Y la otra cosa que también yo creo que ahí influye es que, por ejemplo, en el caso de la megabanda del Coqui era una megabanda, pero el Coqui era como un más malandro así, más para común, o sea, más malandro... Como huirchito. No estaba pendiente de una estructura. Exacto. O sea, no estaba pendiente, no era el negocio y tal, o sea, tenía sus cosas. Sí, tenía su evolución pequeña, o sea, su cierto nivel, pero no le llegaba al tren de Aragua nunca. Nunca, ni de cerca. No, jamás. ¿Tú entraste a Tocorón? Ajá. ¿Cuándo tú entraste, por primera vez, cuándo fue? Entré por primera vez y única vez, porque fui muchas veces, pero me daba miedo entrar, y cuando finalmente decidí, dije, ya voy, si entro. Fuiste poquitas veces. ¿Ah? Fuiste poquitas veces. O sea, entré una sola vez. ¿Solo una vez? Solo una vez, o sea, yo fui tres veces. Ok. Y las tres veces, o sea, las dos veces anteriores llegué hasta la puerta y me arrepentí y me eché para atrás. ¿Y te echaste miedo? Sí, claro. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es que va a entrar? Ajá. O sea, ¿cómo pides permiso para entrar? ¿Quién te da la posibilidad de entrar? No. ¿Es una puerta? ¿Es como un portón? Sí, claro. ¿Es una puerta? ¿Es un portón? En realidad, el portón no es por donde uno entra. O sea, el portón tú lo ves ahí, tú asumes que es el portón por donde vas a pasar, pero en realidad no. Tienen una puertica chiquita, y después de que pasas esa puertica chiquita, recorres como un pasillito, tipo laberinto, pero como abierto, y llegas a donde está la Guardia Nacional. Y después viene una puerta. ¿Y cómo pasa esa puertica chiquita? Tipo, hola, yo vengo para acá. Ahí no había nadie. Ahí no había nadie. O sea, tú entrabas. Después era que estaba la Guardia Nacional. Y cuando llegas a la Guardia Nacional, yo pensé que me podían preguntar, ajá, ¿tú quién eres? ¿Qué vienes a hacer? No, lo que te piden es tu cédula. Entonces tú das tu cédula y ya. ¿Tú puedes entrar así como si fuera? Sí, exactamente. Una organización, tipo un vigilante te pregunta. Exacto. Donde si hay como un medio filtro, es después que hay como una especie de, una especie de, imagínate unos anfitriones. O sea, imagínate que tú llegaste a un sitio y viene una gente que te dice, ah, señor, venga por acá, ¿para qué mesa va usted? ¿O quién lo invitó a usted? Tal. Bueno, esos son unos presos que están allí y te preguntan a qué área vas a, a quién vas a visitar. O sea, ya después de la Guardia Nacional, los presos te atienden. Exactamente. Porque el filtro son los presos, no la Guardia. Así es, así es, exactamente. Lo cual indica que era el control ya de los presos. Claro, sin embargo, estos presos que son el filtro son como también los presos, los presos, los presos de la, de la. Los cabos bajos. Los cabos, sí, los más bajos. Los cauchos del carro. Los chamos así, que están como desnutridos y tal. Uy. Sí. Entonces ellos son los que te llevan como el sitio. Y es un trabajo que ellos le responden al plan. Exactamente. O sea, ellos le tienen que hacer plan, mira, entró tanta gente, esta gente. No necesariamente eso, pero ellos están como uniformados y tienen que, o sea, para que todo el mundo sepa que ellos son los guías, pues, los anfitriones. Uniformados. Sí, bueno, tienen. O sea, hay un sistema. Sí, 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 sí. Camisas, corbatas. Camisa y corbata. Camisa y corbata. El pantalón así de gabardina y todo. Sí, no, bueno, pueden tener pantalones así o blue jeans, pues, pero sí. Pero ya que tengan camisa y corbata. Sí. ¡Wow! ¿Y tú cuando viste eso, qué pensaste? O sea, ¿qué sentiste? Dije, esta vaina, qué locura. O sea. Y tú dices, pero ustedes son mis guías. Esa fue para mí una cosa, una sensación así como que, ojo. Es como entrar en un restaurante. Claro. Ya yo había entrado en Tokuyito hace como un año y ahí también hay estos guías. O sea, ya es como una práctica que tienen los pranes estandarizadas en las prisiones. Solo que los guías de Tokuyito eran como, porque Tokuyito es como más informal. Los pranes, los guías de Tokuyito eran con chemí y blue jeans. Este, pero estos, era camisa con corbata y blue jeans o pantalón. Estoy impresionada. Pero es que es absurdo. Y, de hecho, decían que Tocorón era una cárcel de ricos. Bueno, sí. Una de las personas con las que hablé me decía, no, es que esto es una cárcel de ricos. O sea, porque recuerdo qué pasa entre las edificaciones y comercios que había. Había una lavandería, pero era súper bonita. Sí, que tú creías que era una cosa para un spa, para hacerte las uñas. Yo casi quedé, Jaime, voy a hacer las uñas. Pero cuando veo y que no, lavandería, he escrito en inglés. Laundry. Laundry. Oh, my God. Talk her on laundry. Ah, ok. Toda con cositas rosaditas y tal. Toda cute. Y tú puedes ir planchar la camisa y la cosa. Toda cosa. Entonces, bueno, cuando paso por ahí, también en esa zona había que si motos, unos apartamentos chéveres, así que se vean con aire acondicionado y tal, porque hace un calor ahí, uf, fuerte. Claro, para acá. Exactamente. Entonces, esos apartamentos con aire acondicionado, y yo, y qué bueno, y esto y tal. Cuando pregunto, y no, pero es que esta es una cárcel para ricos. O sea, si tú tienes plata, puedes estar bien, pero tienes que tener plata. Si tienes plata. O sea, tú puedes comprar ahí un apartamento. Claro, los compraban, de hecho. ¿Pero solo los presos? Claro, los presos, los que tenían la plata y los que además podían recibir como la aprobación de los planes. O sea, bueno, está bien. Como que los planes eran así como los que autorizaban la negociación, la transacción. Como ese me gusta que esté ahí. Los gobernadores, los alcaldes de la Habana. Son los alcaldes y es como un municipio tocorón. Es como un Vaticano. Ajá. Es nuestro Vaticano. Ajá. Coño, qué comparación. Bueno, porque tiene su propia monarquía. No, no, y ya vale. Ellos se llaman, los jefes son los papas. O sea, en realidad se refieren a ellos como los papás. O sea, las figuras de papás, pero se llaman los papas. O sea, los tres papas. Ellos usan esa expresión. ¿Ves? ¿Es el Vaticano? Sí. That's really wow. Ahí hay tres papas. No solamente está el niño. No, son tres papas. En todas las estructuras que ellos tenían, tenían tres papas. Tres. Sí. Pero hay mujeres ahí, ¿verdad? No, no, hay un tema ahí. No permite mujeres. No, o sea, en las jerarquías altas, no. Pero en la organización sí hay mujeres. Y los tres papas eran el Pran y los luceros. Había dos que eran Pranes también, porque Pran no era solamente el jefe, sino que podía haber varios Pranes. Pero claro, el jefe máximo era... Es el Pran de Pranes. Claro, sí. Claro. Pero había una figura que era el lucero. No, los luceros están debajo. Los luceros son como... Ellos tienen incluso dos jerarquías de luceros. Luceros de la alta y luceros de la baja. Los luceros de la alta son como los lugartenientes. Es decir, si tenemos unos... Ponte tú el Pran, que es el presidente de la organización. Los vicepresidentes. Los ministros. Y después, digamos que tienen como unos gerentes generales. Ok. Entonces, estos luceros de la alta son como esos gerentes generales. Una cosa más o menos parecida. Wow. Y luego que te recibieron estos señores de Corbata y te dijeron ¿Para dónde va usted, señora? Y tú le diste agua a entrevistar a una gente. ¿Ya tú tenías copas? No, yo no dije... No, no, no. Ya va. Ah, ¿tú no fuiste como periodista tipo con tu carnet? No, te fumaste algo. ¿Tú fuiste undercover? Estaría picado ahorita aquí. O sea, no hubiera llegado nunca. ¿En serio? Bueno, no, no. La verdad no... ¿Te parece que tú habías cuadrado algo así? No, no, no. La verdad no creo que hubieran hecho nada. Simplemente me hubieran sacado. ¿Sabes qué? No puedes entrar. Pero no que me hubieran hecho nada porque esa es otra cosa. Que uno supone que, bueno, que son muy violentos o que el tren de Aragua es muy violento. Y bueno, en realidad ellos usan la violencia para ciertas cosas. Pero no es que... Todo el tiempo andan matando. Todo el tiempo están matando. No es como tipo narcos que andan todo el tiempo a matar. No, no, no. No la prefieren. Para ellos su objetivo principal es sus negocios, pues. O sea, empresarios, una cosa, ¿sabes? No, no. Igualito te extorsiona. O sea, no están pendientes de tampoco. O sea, si lo tienen que hacer por alguna razón, pues lo hacen, obviamente. Pero quizás te hubiesen sacado y te hubiesen robado el teléfono. Bueno, no sé si robarme, pero sí me hubiesen sacado. Entonces yo no fui como periodista. O sea, yo... ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Yo podía decir de entrada, mira, sí, yo soy periodista y vengo para acá. Y me sacan y me fregué. Pues no hice nada. Entonces yo lo que dije, no, mira, yo voy a entrar como visita y por lo menos voy a... No entrevisté a nadie, pero por lo menos voy a ver cómo es todo, ¿sabes? Y con esto, pues... Qué nervios. ¿Y fuiste sola? Fui con una amiga. ¡Ay, Dios! ¿Amiga periodista o...? Amiga periodista, no exactamente periodista. ¿Pero qué nombre dijiste que entrara? Es como una persona que me ayuda a mí en algunos proyectos. Y tú en esos momentos estabas... No, yo dije mi nombre. Ese fue mi mayor momento de miedo. Cuando yo entregué mi cédula y dije, si alguien, o sea, más o menos ha leído algo en la vida y me identifica, pues, el gran desastre. Pero afortunadamente no, eran puros barrios nacionales y solamente vieron la cédula y la metieron ahí en su cajón, unos cajones ahí que ellos tenían y ya. ¿Cuánto tiempo pasaste dando vueltas? Adentro. Como cuatro horas, cinco horas, o sea, como mediodía, pues, más o menos. Caminaste por todos los lugares. ¿Pero te hicieron un tour? Me hicieron un tour, exactamente. ¿Quiénes te hicieron un tour? ¿Y cómo justificaste que estabas ahí adentro? Dije, ¿a quién me ibas a visitar? Bueno, yo había tenido... Yo tenía como toda una logística, pues, o sea, yo no cuadré nada con nadie allí, pero yo sí había averiguado sobre cómo iba a ser para entrar, qué códigos podía manejar, qué tenía que decir, etcétera, etcétera. Y con eso, pues, busqué a una persona, le llevé cosas y tal. Entonces, esa persona, ay, mira, muchas gracias, no sé qué, hablamos un poco y después como que, ah, bueno, ¿quieres conocer las cosas? O sea, ¿quieres conocer las instalaciones? Y yo, ah, sí, chévere. ¿Y tú hizo el tour? Me hizo el tour. Bueno, ya entrando era una cosa impresionante. Y después, bueno, el tour formal, pues, también. Tipo, ¿conoce aquí el zoológico? Total, así tal cual. ¿La piscina estaba llena? Claro, claro. Porque ahorita la foto estaba vacía. No, 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 pero este nada estaba. Y había gente adentro. Claro, era un día de visita, un domingo. Y hay agua, corrida, hay electricidad, hay planta eléctrica, se se va la luz. ¿Cómo funciona? La planta eléctrica es una cosa bestial. O sea, de esas que cuestan, que si 10 mil dólares. No sé, pero era una cosa así como, no sé, o sea, imagínate, como ese pedazo, o sea, todo ese pedazo de la sala, así. Ah, o sea, sí. La planta es de, o sea, como que para operar todo un hotel, pues. Como para operar todo un hotel, exactamente. Esas bichas que son inmensas. Entonces, son grandísimas. Sí, claro, son carísimas. Y esa planta, además, tiene un sistema, o sea, tiene como unos, hay unas cuadrillas de presos con uniformes para, que operan para garantizar que la electricidad funcione, que la planta esté bien, el mantenimiento y tal. Es como si fuera una cuadrilla de Corpoelec, pero de Tocorón. Con un carrito de estos así, chiquiticos. Tocoroelec. Una cosa así, donde se montan tres tipos y, bueno, van moviéndose por todo lado. Ahora, pero hay electricidad de la calle. Sí, hay electricidad de la calle. Pero si se va y tiene tu plan. Y si se va a la luz, se prende la planta y listo. Claro, exactamente. Yo creo que divertido estar en Tocorón. Sí. O sea, ¿hay más agua en Tocorón que en Caracas? Hay más todo en Tocorón que en Caracas. Hay piscina. Hay piscina, sí. Pero creo que sí tienen problemas de agua. No recuerdo ahorita si en algún momento me dijeron como que, bueno, no, a veces es un tema conseguir agua y tal. Pero sí, la piscina estaba llena cuando yo fui. O sea, estábamos usándola. Ahora, y algo que narraba, ¿cómo se llama este periodista? Luis Gonzalo Pérez, creo. Sí. De NTN24. Sí. Él narraba que había gente que tenía dos años viviendo allí. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo vivía gente allí que no fueron presos? ¿Familia? Familias de los presos, sí. Y parejas de los, bueno, familias, parejas, es lo mismo, sí. Pero tenía, no era en celdas, sino en qué, en casitas, en ranchitos. Sí, en apartamentos, casitas, ranchitos. O sea, ¿hay gente que sí vive en celdas? Hay gente, bueno, en celdas, ya las celdas como celdas no existían, pues. ¿Es en serio? Claro, y en las áreas donde estaban como, por ejemplo, una de las áreas que era como de la edificación formal de la prisión, o sea, estaban como en ruinas horribles. O sea, ahí vive la gente que no tiene nada, que están en el peor. Allá nadie estaba preso realmente. No. O sea, tú podías salir y entrar cuando te dé la gana de ahí. O sea, no había... Tú te podías mover por la prisión todos los días como tú quisieras. O sea, sí, pero las únicas... No te podías mover por la prisión todo, o sea, no todo el mundo se podía mover por todos lados, porque había unas restricciones y a ciertas áreas no podías pasar. Pero eso no porque lo haya decidido las autoridades, sino porque los pranes decidían que, pues, este... Por ejemplo, los presos estos, con ese uniforme de la camisa con la corbata y la cosa, bueno, los que tenían ciertos uniformes, en realidad es porque ellos pueden desplazarse por toda la prisión porque son los guías. Pues pueden llevar a la gente a donde van a visitar a las personas. Pero hay otros que tienen otro uniforme que no se pueden desplazar, no pueden salir de ciertas áreas. ¿Están uniformados los presos? Algunos, pero no uniformados, no llevan. O sea, tienen como matching clothes, ¿sabes? Como que ropa que los identifican. Códigos, exacto, como unas ropas que los identifican, porque no es que están uniformados con las bragas de presos, no. O sea, es como estos tenían, por ejemplo... Franela azul. Franela azul, o sea, no, es que ahorita estoy pensando cuáles eran porque unos tenían camisas de raya, otros tenían camisas unicolor, entonces, bueno, eso variaba. ¿Y solo puedes vestirte así? ¿No se te puede ocurrir vestirte de otro color? No, si tú eres uno de los que no puedes desplazarse por ningún sitio de la prisión y no te vistes así, te matan. O sea, porque tú tienes que... O sea, todo el mundo tiene que saber que tú eres de los que no te pueden... Claro, o sea, si yo te veo de este lado de la casa y tú eres de los que no pueden pasar para este lado, pues mira, o sea, ¿no? Entonces, si tú estás sin el uniforme, ya va, es que haces ahí si no estás con el uniforme, ¿sabes? Qué absurdo. Sí. Estoy en shock. No, es que... Me da risa. Claro. Es que es absurdo. Es como, ¿por qué? Es una cosa que nadie se imagina. Entonces, tú hiciste ese recorrido de cuatro horas y luego te fuiste, te dieron tu cédula. ¿Comiste ahí adentro? No, no comí, no comí, o sea... O sea, te estoy imaginando que hasta restaurante hay. Creo que me tomé un refresco, sí, me tomé una... una... una golden, una cosa así, un refresco. Y tú nos contabas... no es verdad que había un banco allí, ¿no? No es un banco, banco, que diga banco, no sé qué, no. Es como una... Una estructura... Que... 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 que imitaba las taquillas de los bancos, pues. Pero entonces, ¿qué hacían? Te... te daban préstamos de dinero. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, tú podías sacar dinero, o sea, tu familia le transfiere a las... a unas cuentas X. Claro, era como un trafazo de cuentas. Exactamente. Entonces, bueno, y tú ibas ahí y retirabas el efectivo. Tú lo que haces es comprar el efectivo. Exactamente. Es una forma así. Y... y... ¿qué otras cosas había allí que tú recuerdes? Bueno... Había restaurantes, ¿no? Había restaurantes, había ventas de licor. Por... ah, bueno, había una cosa que era así toda... de... muy... que eran locales para vender drogas. O sea, había... por lo menos yo vi dos que eran para vender drogas y eran sitios. O sea, así como una... como si fuera un... es un comercio. Sí, como una tienda y entonces tú escoges... Como los hay ahorita en Uruguay. Exacto. Que venden marihuana, sí, como una farmacia. Exacto. Pero seguro ellos vendían drogas chimba. De todos, supongo. No necesariamente, no creo, pues, porque... O sea, chimbas en el sentido que eran como fuertes. Tipo, ¡ay, te doy coca! No, te vendían de todo. De lo que yo diría. Claro, además, una de las cosas que ellos más... Bien surtido. Que ellos además tienen, comercializan, es el creepy. O sea, de todo. Mira, para pensar un poco. ¿Qué? Y... y... Ajá, entonces tú terminaste el recorrido, pediste tu cédula de nuevo. ¿Cómo fue ese proceso con la guardia, que fue el único contacto que tuviste con una autoridad, no? Exactamente. No, cuando salí ya... O sea, digamos que para mí el mayor temor era cuando entregué la cédula, entrar, porque dije, bueno, si leen la cédula y dicen, este tipo, esta me suena. O, no sé, uno siempre estaba pensando en que a lo mejor estoy en una lista y quién sabe. Claro. Pero no, nada de eso pasó, pues. Y cuando salí, no, porque ya era simplemente la cédula. Di el nombre y me buscaron en la cajita esta, que era una caja gigante, con todas las cédulas de la gente que había entrado allí, y me dieron mi cédula y ya, y me fui. ¿Y había gente que había estado ahí mucho tiempo? Bueno, ahí entendí que había gente que efectivamente podía estar viviendo ahí o pasando mucho tiempo ahí, porque cuando me estaban pidiendo, o sea, no solamente me preguntaron mi nombre para buscar por mi inicial, el lugar donde habían colocado la cédula, sino que además me preguntaron que se había entrado hoy, o sea, el día en que estaba retirando la cédula. Entonces, cuando empiezo a ver, me di cuenta que, claro, mi cédula estaba en la primera casilla de una caja que tenía como, ponte tú, 20 casillas. Entonces, mi cédula estaba de primera, en la primera casilla, que era donde estaban las cédulas del día. Entonces, de ahí para arriba, todas las demás, por lo que entiendo, eran días diferentes. O sea, habías entrado, si entraste hace tres días, hace cuatro días, hace cinco días, hace más días. Entonces, hasta llegar a la última casilla, que es como la persona que tenía más tiempo, y eso puede ser, pues, efectivamente tiempo indefinido. O sea, una semana, un mes, un año, no sé. O sea, que básicamente ellos sabían que había gente que estaba viviendo ahí, ¿no? O sea, eso es un tener territorio de nadie. Claro. Bueno. Desde el tener agua. Exacto. Y ahora que el gobierno toma la prisión y se escapan los pranes, qué lástima que se escapan, ¿no? Cuando desplegaban 11.000 funcionarios, que además, lo leí en Arepita, las tropas de 1821, de la batalla de Carabobo, fueron 10.000 hombres. O sea, desplegaron más gente que en la batalla de Carabobo. Y yo no vi una foto de miles de personas desplegadas. Solo vi una foto de un, como de un galpón full de armas y municiones. De presos, y presos. Sentados como en un patio. Pero yo no vi fotos de un gentillo, de un montón de policía. Entonces, es extraño, ¿no? No, había fotos de tanquetas. Ajá. Esas sí las vi también, videos de tanquetas, fotos de tanquetas, pero ciertamente, pues, de... Sí, pero de 11.000 personas formando, eso se nota. Eso es un ejército. Es un ejército, exactamente. Eso es un montón de gente. Y eso es lo que me extraña, ¿no? Que, ajá, el gobierno toma esta prisión. Al parecer, bueno, ya no hay nadie allí, ¿no? Ya no hay... No se sabe qué va a pasar con eso. No se sabe. Bueno, el ministro dio una declaración en donde interpreto que, pues, después que la restauren, pues, van otra vez a llevar a personas presas, ¿no? Para allá. Pero eso todavía, pues, yo no... Como te digo, fue como una declaración que yo interpreté que era lo que estaba diciendo. No hay una cosa oficial. Y la pregunta principalmente es, ¿qué va a pasar con el tren de Aragua? O sea, ¿realmente lo desmantelaron? ¿Ellos dijeron que lo desmantelaron? Sí, bueno... Y fue una persona exitosa y tal. Sí, o sea, que fue exitoso. Dicen que el tren... Que esto fue el descarrilamiento del tren de Aragua. Ah, lo dijeron así. Sí, eso lo dijo el fiscal Tarek Williams. Pero, en realidad, pues, yo no sé. Yo no creo que... O sea, es que... Veámoslo tan simple como esto. Es como que hay un terremoto, tumba un edificio, bueno, se cayó el edificio. Pero la gente que no estaba ahí, que no le pasó nada, pues, sigue viva y sigue su vida. Pues, se muda de edificio y comienza a vivir en otro lado. Y, pues, lamenta mucho haber perdido todo lo que tenía en ese edificio, pero... Va vivo y está a otro lado. Pero está vivo y se va para otro lado y sigue... Y tiene más gente en otro lado. Exactamente. Entonces, bueno, si uno lo ve así, porque estamos hablando de... Lo que hicieron fue el desalojo y la toma de una instalación, o sea, de una edificación. Pero, efectivamente, los planes no se sabe dónde están. Entonces, no fueron detenidos. Otros miembros de la organización, al parecer, tampoco se sabe dónde están. Entonces, decir que esto implica que el tren de Aragua ya no existe, pues, no lo sé. O sea, en realidad, yo creo que hay que esperar para ver si, efectivamente, ya no existe más el tren de Aragua. Pero el hecho de que hayas tomado la cárcel, no. O sea, chévere que tomaste la cárcel, es maravilloso. Digo, maravilloso de cara a las autoridades y al Estado, recuperar un espacio para el Estado, pues, obviamente, chévere. Pero de allí a decir que por eso ya un grupo de personas no va a seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento, pues, no sé. Yo diría que hay que esperar a ver qué pasa. Claro, porque además, lo absurdo de que toman una prisión para que no sigan ocurriendo crímenes. ¿Y qué hace con los presos? ¿Qué hace con los presos? Ellas estaban presos porque estaban... O sea, es total falta de política pública. Y poca claridad en la operación y las respuestas y comunicaciones. Y al final es el Estado venezolano que no rinde cuenta a los venezolanos como siempre. Sí, lo hemos mencionado que no es que Venezuela sea un Estado fallido, pero esto son una de las demostraciones de que si es un Estado... Fallando. ...que falla. Yo digo un Estado fallando. Ajá, un Estado optra. Para no decir que ya es fallido. Es un optra. Que a veces se le cae la caja. Ahorita le arreglaste la caja, vamos a decir. Dale, pues, igual no va a prender. Si se la terminas de arreglar. Igual cae seguro, no prende. Te deja botado. Es un Estado fallando. Y es eso, porque no tenía el monopolio de la violencia en una prisión importante, en la ciudad más importante para la Fuerza Armada. Porque Aragua es el Estado más importante para las Fuerzas Armadas nacionales. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el episodio. En conclusión. Quedamos a media. Sigan. No les mostré las medias que me trajo Ricardo de Italia. Sí, les traje medias de pasta. Todos son de pastica. Yo traje medias de oliva. Y tú te trajiste medias de donas. Medias de donas. Me gusta, comprometida. Estábamos todos como creyendo comernos algo, no sé. Sí, sí, sí. Estábamos hambrientos. Mucha comida, mucha comida. Gracias por venir, Rona. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Vayan a comprar su libro. Ya saben, editorialdabar.com. Aquí no hay censura en el libro. No, y hay buenos cuentos. Coño, se nota buenos cuentos. ¿Este es tuyo? El cuento del tigre está aquí. El cuento del tigre está ahí. El cuento del tigre está ahí. Y con mucho más detalle. Sí, ese es mío. Está increíble. Vayan. Está en Amazon para los que no están en Venezuela. Pueden bajarlo y lo meten en la Kindle, lo pagan en Amazon. Sí, también tienen ebook. Y ven. Y lo compran. Y si lo leen, nos dicen. Y pueden seguir a Rona en Twitter e Instagram, que les dejamos aquí en la descripción. Igual la vamos a mencionar en nuestras redes cuando subamos el episodio. Y creo que para cualquier persona que esté en Venezuela, porque me di cuenta, me escribieron como chamos diciéndome que recomiende libros. Yo sé que los medios de comunicación en el país están, o sea, prácticamente son inexistentes para comunicarte lo que pasa. Pero la editorialdabar tiene muchos libros. Bueno, no sé si muchos, pero tiene varios. Sí, sí, un montón. Un montón de libros de autores que retratan cosas que pasan en el país que no lo vas a escuchar en otro lado. Y este es uno de estos. Entonces, vayan y los compren y se informan y leen. Y así se desestresan un poquito. No, no. No creo que se desestresen. No se van a desestresar, pero van a leer y van a decir que están aprendiendo y al final es como esta información. Bueno, también pueden pensar que están viendo algo, una serie de Netflix y que es algo fantástico, ficción y tal. Si estamos por el país, bueno, piensen que es una serie de Netflix. Parece ficción. De hecho, hay uno en el prólogo, no sé si es el de Sergio Dabar, que es el editor. Dice, este no es un libro de ficción. O sea, como para dejar claro que parece. Pero no es. Pero no es. Gracias, Rona, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, recuerden seguirnos. Sí, sí. Pagan nuestro Patreon. Si quieren ver contenido extra, episodios sin censura, en Patreon. Si quieren, este, ¿qué más? Seguirnos aquí en suscribirse en YouTube. Si tienen, si nos escuchan desde Spotify, ¡hola! O desde Apple Podcast o desde Google Podcast. También pueden darnos cinco estrellas y dejarnos una reseña, que eso nos ayuda mucho. Y seguirnos en Twitter, Instagram, TikTok. Ahí les dejamos todos los links. Bye. Chao. Chao.